Es muchísimo más rápido la manipulación, no tocamos el tejido para nada y utilizamos la solución de trabajo al máximo, optimizando cualquier mililitro, microlitro, etc. Importante del mes de agosto, Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández. Es un edificio de casi 8.000 metros cuadrados que va a mejorar sensiblemente la calidad de la docencia. Aquí a la universidad venimos a darnos a conocer y demás. Luego las personas que donan aquí suelen donar también en sus localidades. Teníamos ya la escuela de cocina, teníamos la escuela de música y comienza la escuela de moda. ¿Qué mejor forma de empezar con María Escote hoy?